Las fiestas del buen suceso San Roque y San Aragán han vivido en los últimos días los actos principales dentro de la amplísima programación organizada por la Consejalía de Festejos y el Patronato Bicentenario Virgen del Buen Suceso. Desde el pasado miércoles 13 de agosto la diversión estuvo servida con la escala de NIFI en la que el humor fue el gran protagonista. Un día después, el 14 de agosto, la romería ofrenda a Nuestra Señora del Buen Suceso centraba la fiesta, acompañados por la charangala ingeniosa de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. El jueves 15 de agosto la festividad de Nuestra Señora del Buen Suceso comenzaba a celebrarse muy temprano a las 5 de la mañana con el reparto del caldo de pollo en la Plaza del Buen Suceso. Tras la diana floreada a las 6, se despertaba la mañana en la que se incluirían el mercadillo artesanal y agroalimentario y la tradicional feria Exposición de Ganado Nuestra Señora del Buen Suceso. Durante la misma, a través de un reportaje especial emitido por este canal televisión, desde la institución municipal y desde el patronato, se mostraron satisfechos por el buen transcurso de los actos. Teníamos la romería donde había más de 13 colectivos participando en carreta y además, a mí me gustaría resaltar el último, que es el primer año que participa, que eran los jóvenes de Carrizal, que además hicieron una ofrenda a la Virgen de Floral, aparte de la ofrenda que todo el mundo hace. Tenemos más de 240 animales, más de 90 vacas, eso es una feria de las potentes, de hecho, siempre ha sido así en Carrizal y es una tradición, como acabas de decir, la feria de ganado es un elemento fundamental de la fiesta. Estoy muy, muy contenta de la participación, pues de todos los actos que hemos tenido, siempre hemos estado acompañados por el pueblo y hoy es nuestro día grande. Nuestro pueblo de Carrizal está lleno de magia, es un Carrizal vivo, sobre todo sentir que nuestros mayores animan a nuestro futuro. La mañana del 15 de agosto también destacó por sus actos religiosos. La Eucaristía, presidida por don Samuel Rubio González, párroco de Sardina del Sur y Arcipreste del Sureste, dio paso a la procesión acompañada por la Sociedad Musical Villa de Ingenio. En relación a este asunto, y más concretamente a la propuesta del cura párroco Daniel Díaz de no exponer la imagen de la Virgen al recorrido de la procesión, en atención a la situación meteorológica reinante, el Ayuntamiento de Ingenio desea hacer público su agradecimiento al párroco por la sensibilidad mostrada a la hora de atender la petición del grupo de gobierno, representado por la alcaldesa Vanessa Martín, ante lo que depuso de su intención y permitió que la procesión se desarrollase según lo programado. Durante la tarde, con la colaboración del colectivo Enriscate, se llevó a cabo la sexta carrera de carretones Buen Suceso 2024, con Nicanor Vega como ganador. El 29º sonal ofrecido por la agrupación folclórica y cultural Guayadeque de Carrizal, junto con su 25ª muestra de solistas, culminaron el día grande de las fiestas. Recordemos que durante la jornada de este 16 de agosto, las animaciones infantiles realizadas durante la mañana nos preparan para el cierre de las fiestas con Manu Tenorio, en concierto, para la noche de este viernes.